Y agradezco la invitación y el honor de escucharlos. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Chasco, el señor de la Universidad de México. Y perderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar. Con lealtad maridiana y la fuerza unida como Martín Marcelo en marchas indeterminables. ¡Sí! 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 ¡Sí!